Cuatro balas Cuatro balas Cuatro balas Que mamada Que mamada Cuatro balas Y quitarle esa mira Mamada Izquierda abajito Mira Javier Javier Empréstalo de él Dale dos balitas y está muerto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ten nueve de vida y ese güey se quedó en como dos mil dos segundos en la tormenta No Que puta paja Que asco güey Que mierda Que puta mentira No voy a ver 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 Y si Si hubiera salido más fácil pegarle un pepazo con el SNAF pero si hijo de su puta madre Es que yo no he enfocado con tan cagapado No me loco Ponele huevo a Cerote A mi hija me hace que esa cucaracha te dejo de decir medio histérico Cerote medio acobardado no joda no me mierda lo hubiera visto al cerote ¡paz! ¡paz! ¡de puta! ¡moriste! la puta andaba con chaleco atrás, no me moría güey, vergas de bala es la que le pegó el pisado what the fuck mierda güey, tengo los putos dedos güey no mames esperame güey puta puta mierda mira como tengo toda la puta mano y como me arde, me duele y todo el pedo güey ahhh que asco que ahhh mira miau, esas son las manos de un trabajador, mira me hizo mierda, es químico y jugador a un puto la puta no 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 no